Hace 8 años nació Somos Norte. El desafío era fortalecer la pantalla local, generar la identidad de la zona norte en la televisión. Y el crecimiento fue sostenido, día tras día. Una importante inversión tecnológica que no se detiene, calidad de los criterios periodísticos, una programación más cercana a los intereses de los vecinos y conseguir lo más difícil, la credibilidad del noticiero. El proyecto Somos comienza cuando Cablevisión quiere darle importancia a su presencia en cada una de las localidades. Entonces lo que busca es fomentar el crecimiento de estos canales, apostando a la profesionalización de su gente, apostando a una mayor inversión en equipamiento, a un mayor desarrollo de estos canales y a una mayor influencia de ellos dentro de lo que es la comunidad de cada una de las ciudades donde se desarrolla. Somos Norte fue uno de los principales, uno de los primeros en salir al aire. Hoy, a 8 años de aquel nacimiento, podemos estar orgullosos. Somos Noticias es una referencia para toda la región y se consiguió gracias a ustedes, por el compromiso, el esfuerzo, el compañerismo, las horas de edición, las coberturas en los móviles, las corridas en el control para llegar al aire, los debates en producción y los enojos o las bromas fuera de aire. Desde ese canal al que llegué, a lo que hoy somos, es un abismo. Son tres señales, todas en HD, la manera de trabajar es diferente, los recursos son diferentes, desde lo más mínimo hasta el todo. El sistema de emisión, las cámaras que tenemos, cómo se trabaja, la cantidad de gente que somos. Y superó las expectativas porque uno cuando entra, lo primero que piensa es un canal local, que tiene mucho menos recursos, mucho menos gente y no, nada que ver, todo lo contrario. No sé cómo es trabajar en un canal, en un medio nacional, pero siento que acá no nos falta nada. Notamos un cambio tremendo en lo que era, por ejemplo, en equipamiento. Algo muy, muy, muy notorio. Y profesionalismo. Antes teníamos muy pocos recursos, prácticamente nada, trabajamos prácticamente con nada. Y de a poco Somos Norte fue incorporando un montón de equipamiento que hacía mucho más fácil el trabajo y prestarle más atención a lo creativo, más que a lo técnico, para que después lo que salga al aire sea más rico, digamos, en contenido y no tanto en los esfuerzos para hacerle que salga bien. Y fue para mí un cambio muy grande en todo sentido. Yo venía de un área comercial, nada que ver con la parte técnica. Hubo un cambio grande en cuanto a la tecnología, porque cambiamos de un sistema que ya quedó atrás a un sistema nuevo como el SQUID. Fue un lindo desafío, hubo que aprender un montón de cosas y bueno, en eso estamos. Aprendiendo todos los días. En Somos se trabaja muy bien, se trabaja con libertad, se trabaja escuchando a todos, para arriba, para abajo, para los costados. Creo que somos un gran equipo. Realmente funcionamos como equipo, hay mucho diálogo. Hoy que somos más noticieros, no solo el norte, sino que estamos en el oeste y el sur, todo el tiempo hablamos, vemos qué puntos, qué información nos puede servir en común. Formar parte de Somos Norte estuvo bueno porque fue como el primer acercamiento a cómo trabajan los Somos y aparte el Somos Norte que es el que está más aceitado, es como el padre de todos los demás, el hermano más grande de todos los otros. Entonces estuvo buenísimo la experiencia y aparte el equipo que me hizo sentir súper bien. Entonces todo a nivel personal y a nivel profesional fue todo crecimiento y aprendizaje. La paso muy bien acá adentro también, es un equipo de trabajo con el que se aprende todo el tiempo. La verdad que se trabaja con mucha onda, la verdad que es un equipo muy grande, hay mucho trabajo y está muy bueno. Realmente fue una gran experiencia de mucho aprendizaje y bueno, con el tiempo se convirtió en mi familia prácticamente porque ya hace siete años que estoy en Somos Noticias. La verdad estoy contento, muy contento y feliz de tener este trabajo en el jefe, también porque somos. No hay presión, o sea, yo siento que confían en que uno hace su trabajo y por eso descuidan de que hagamos las cosas malas. O sea, la relación de la empresa es excelente. El clima de trabajo es fantástico. Empecé con algunos temores propios de una persona que viene del interior, con equipos de trabajo muy reducidos. Sabía que me iba a encontrar con muchísima gente, con dinámicas de trabajo diferentes, pero me sorprendí gratamente porque el equipo es fabuloso, me recibieron muy bien. Creo que el clima de trabajo en Somos Noticias es de lo mejor que hay en lo que es televisión. Yo he trabajado en otros canales y hay una diferencia de calidad en cuanto al compañerismo y la forma de trabajo que para mí potencia lo que después sale en las cámaras. El trabajo en Somos Norte, el trabajo en Somos Oeste y Somos Sur, la verdad que es muy ameno todos los días porque somos un equipo que, más allá de compartir algo laboral, también tenemos amistad dentro del canal, que eso es importante. El clima es muy bueno y es fundamental el trabajo en equipo, más que en ningún ámbito. Es un equipo enorme que tiene que estar al 100% todos los días. Por suerte para mí, que soy ya con unos cuantos añitos más, tengo la facilidad de relacionarme con toda una cantidad de muchachos jóvenes, nuevos, con una ideología y una mentalidad muy diferente, muy tecnológicos y de ellos he aprendido mucho, por suerte. Pobre Carlos. Sí, sí. Tenés tus roces porque es su pareja diaria, ¿no? Pero sí, es una comunión interesante. No, la verdad nos ayudamos muy bien porque me gusta, es muy profesional. Y me parece que tenemos la posibilidad de trabajar en un clima dentro de lo que son los medios de comunicación realmente privilegiado. Sí, la verdad que sí. Me gusta trabajar con personas. Me gusta coordinar, me gusta estar cerca de los equipos. Entonces, hago un equipo muy grande y eso me gusta. Estoy trabajando de lo que me gusta y la verdad que me encanta hacer este trabajo. Yo la verdad es que me divierto con mi trabajo. Yo amo lo que hago. Me encanta estar en donde estoy y trabajar de lo que trabajo. Amo. Soy una feliz periodista. Me encanta lo que hago, me encanta lo que hago, me encanta. Así que eso tiene, es como que cuando uno por ahí está cansado, se siente mal y como que decís, voy igual. Si no es un peso venir a trabajar. Con 25 años de hacerlo, evidentemente me gusta y creo que terminaré mi actividad laboral algún día en esto, no sé. Lo que más me apasiona es el equipo, la gama. No sé, siento que cuento algo con la imagen. Lo disfruto mucho, me encanta. Me encanta conducir el Somos Sur, el Somos Norte, cuando tengo la posibilidad de hacer el resumen. Somos privilegiados de poder trabajar en algo que nos gusta y volver a casa pensando que hicimos algo que siempre soñamos. El trabajo que tengo hoy es el trabajo que siempre quise tener. Y creo que cualquiera que está en esta profesión, si lo que hace no lo hace con amor, también se ve reflejado. Somos Norte creo que ha sido un ícono con respecto a otros canales Somos. No porque los otros canales sean menos, sino que realmente nosotros hemos sido punta en cierto tipo de elementos y se han copiado un poco de lo que hacíamos nosotros. Somos una gran familia y que es difícil, yo habiendo trabajado en otros lugares, no se ve en esto de la tele, no se ve el respeto. Y acá si hay algo que prepondera es el respeto. Yo siento que me valorizan y que cumplo un rol en la empresa. Me gusta, tengo emociones, me gusta. Somos Norte a mí me dio la posibilidad de trabajar en televisión. Yo venía de la gráfica, no tenía la posibilidad. Y me permitió crecer. En realidad hoy siento que mi lugar está acá, en Buenos Aires, en Somos Noticias. Que esta empresa haya confiado en uno para poder seguir con la actividad, a uno lo llena de orgullo. Y que las noticias sean lo que se dice locales, locales de verdad, para mí es importantísimo. Y eso creo que le pasa a cada uno de los televidentes. Y eso no lo va a encontrar en ningún otro canal. Y eso para mí no tiene precio. Somos Norte es un canal que está muy bien posicionado. Formar parte de un canal así, ser uno de los más importantes de la cadena Somos, está muy bueno. Es más que una familia. Es un equipazo. Es a lo mejor. Me sale naturalmente. Es un equipazo. Donde tenés amigos, buenos compañeros. Pero la mejor definición es que es un equipazo. La verdad es que hoy el equipo que conforma Somos Norte es un equipo fantástico. Que no voy a decir que podría jugar en las grandes ligas, porque creo que está jugando en las grandes ligas. Es decir, hace material, genera material diariamente, que es absolutamente comparable al del mejor canal que exista en el país. La verdad que el crecimiento de esa época hasta ahora ha sido inconmensurable y sumamente elogiable. Hoy, con todo eso, podemos estar orgullosos de lo que hacemos todos los días. Pero lo más importante de todo es este grupo humano. El que hizo posible que hoy tengamos un motivo para brindar. Ocho años juntos. Agrandamos la familia. Nos integramos. Aceptamos los desafíos. Y crecimos. Gracias por tu esfuerzo y por tu compromiso. Gracias por tus ganas. Feliz cumpleaños y feliz 2018. Somos y vamos por más. I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked out the...